hacer la canción no lloraré del álbum vacío 2017 espero que les guste si queda en la versión completa y editada manden un mensaje aquí abajo y cerraré no llegar esta es la versión cruda de lo que estamos preparando este año 14 de febrero en la fecha del amor quien podría imaginarse que sería de dolor quien diría que diría sin dejarme un adiós poniendo yo mi juego sé que el mundo es de los dos te fuiste, te marchaste, no pensaste en lo que causaste construiste, destruiste, olvidaste lo que prometiste pero no te culpo porque sé que también tú lo sufriste sigo vivo aunque alrededor del mundo es triste no, no lloraré, no sé y por esta me levanto porque así me conociste dime, que se siente en esa noche sin pasión dime, que se siente en un latín sin corazón dime, que se sienten las llamadas al buzón dime, un adiós después aviéntame el perdón dime, que se siente en esa noche sin pasión dime, que se siente en un latín sin corazón dime, que se sienten las llamadas al buzón dime, un adiós después aviéntame el perdón Se fueron los días, se fueron los meses